¿Dónde quedan la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Te dejamos con la programación del día de hoy. ¿Dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba huir? ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Hechos de los Apóstoles. Hechos 18. Habiendo llegado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar ahí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, animando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque sólo conocía el bautismo de Juan. Comenzó, pues, a hablar con valentía en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Cuando Él quiso pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Al llegar allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Vimos la vez pasada cuando estaba Pablo compartiendo en la ciudad de Corinto, cuál era la característica de esa ciudad. Era muy pervertida, una ciudad con mucho... eso, perversión. También era una ciudad comercial y, increíblemente, la gente de ese lugar pudo escuchar la palabra, pudo entender, pudo comprender. Ahí Pablo conoció también a estas dos personas, Priscila y Aquila, quienes eran de su mismo oficio. Con ellos pudo trabajar, pudo sustentarse un tiempo, hasta que finalmente algunos hermanos le apoyaban. Es muy importante que nosotros vimos cómo el apóstol Pablo comenzaba su ministerio, no porque pensaba que era un estilo de vida, sino porque era un llamado y era una misión, era un objetivo. Entonces, muchas veces las personas piensan que el predicar es como una profesión. Es una profesión, pero no es porque uno necesita, o sea, no es para sustentar su vida económica que uno hace este trabajo, sino porque Dios le llamó. Quiere decir eso que no importa en qué situación se encuentre, igual va a hacerlo. No porque hay buena ganancia, buenos resultados, va a predicar. Y si no hay buenos resultados, va a dejar, no, no, no me da ninguna ganancia la predicación, entonces no voy a dejarlo más. No, no es por eso que uno decide, ¿no? Servir a Dios, sino porque Dios le llamó. Entonces el apóstol Pablo también acá en Corinto se encontró con esa situación, que ya se le habían acabado los fondos, entonces él tuvo que sustentarse, ¿no? Tuvo que volver a su oficio de preparador de tiendas. Y conoce a esta familia, a esta pareja de este matrimonio, Priscilia y Aquila, que fueron unas personas que realmente se sintieron muy agradecidas al haber conocido al apóstol Pablo y le sirvieron y le apoyaron grandemente. Para que una persona decide realmente en su corazón apoyar a alguien para predicar la palabra, es porque realmente ha creído en Dios. Realmente cree que el trabajo que se está haciendo es necesario. No es necesidad a la gente convencerle, ni obligarle, ni que se sienta presionado, ¿no? Para dar o servir. Sino cuando realmente cree que lo que se está haciendo es de Dios, automáticamente va a salir de su corazón. Automáticamente. Así vimos que esta familia trabajó. Pero también después, los hermanos de Filipos, también escuchando la noticia del apóstol Pablo, se juntaron y le enviaron sus ofrendas, su donativo, para que el apóstol Pablo pueda hacer su ministerio sin ninguna dificultad. Bueno, y después él regresa a Antioquía, aquí en el versículo 22. Dice, habiendo arribado a Cesárea, subió para salvar a la iglesia, luego descendió a Antioquía. Regresa de su segundo viaje de misión. Y en el versículo 23, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Este ya es su tercer viaje misionero. Tercero y último viaje misionero. Porque el cuarto viaje que haría ya sería para ir a Roma como detenido, como preso. Entonces, no es mucho lo que el apóstol Pablo, parece que ha hecho muchas cosas, pero al final se ve que apenas podía llegar a un lugar, cada visita que él hacía era, algunos hermanos le dieron una vez o dos veces, muy poco, ¿no? Pero increíble como el impacto que tuvo la manera que él compartía. Cómo llegaba, cómo estando, habiendo estado una vez en un lugar, o en algunos casos solamente envió carta, ya se formaba ahí congregaciones, iglesias, grupos de hermanos. ¿Por qué? Era un trabajo que él estaba haciendo con todo su corazón, y era netamente la palabra de Dios. No había nada adulterado, ni nada infiltrado de otras cosas. Era puro la palabra de Dios, la palabra de restauración, el evangelio que Dios le había encomendado, que llegaba al corazón de ellos. Por eso se levantaba el deseo de los hermanos. ¿Qué es la diferencia en este tiempo? ¿Por qué nosotros no tenemos ese impacto que tenía el apóstol Pablo? Primero porque estamos llenos ya de levadura, hay demasiada levadura, demasiado pensamiento que tienen las personas, que es un poco complicado, que escuchen la palabra así rápidamente. Pero estamos, la lluvia es tardía, estamos en los tiempos finales también. Después, el versículo 24, vamos a leer el versículo 24, donde dice, Apolos predica en Efeso, aparece una persona llamada Apolos. Este nombre Apolos es un nombre griego, un nombre griego. Vamos a ver un poco quién era este señor Apolos. Versículo 24 dice, Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Es muy importante cuando dice la palabra poderoso en la Escritura, quiere decir, no solamente que tiene mucho conocimiento. Nosotros siempre pensamos que poderoso en la Escritura es que tiene mucho conocimiento. No, también vive el conocimiento que tiene. Aplica, se ve en su vida. Por eso es poderoso en la Escritura. Porque se puede ver en su vida que está aplicando esta Escritura. ¿Quién era este señor Apolos? Dice que era natural de Alejandría. ¿Alguna vez escucharon hablar sobre esa ciudad, Alejandría? ¿En qué parte del mundo queda? Grecia. Bueno, fue fundado por Alejandro Magno en el año 301 aproximadamente. Y está al norte de Egipto. Al norte de Egipto. En el tiempo que el Imperio Griego conquistó casi toda esa región. Él fundó. Y fíjense para que tengan ustedes la mentalidad de los griegos. ¿Cuál era la mentalidad de los griegos? Y se van a dar cuenta cómo el tiempo de hoy está casi asimilándose. La idea de Alejandro Magno era que tener un lugar donde poder almacenar toda la literatura del mundo. Eso quería Alejandro Magno. Alejandro Magno no era solamente una estratega militar. También tenía un pensamiento de tener todo el conocimiento del mundo. Entonces, funda esta ciudad, Alejandría, con el propósito de establecer. Y estableció ahí una de las bibliotecas más grandes que había en esa época. Dicen que había como un millón de documentos. Que más tarde, no sé si por el Imperio Romano o los Islam, fue destruido todo eso. Se quemó todo. Imagínense lo que se perdió ahí. Entonces, Alejandro Magno, en todas sus conquistas, cuando llegaba a tal lugar, se investigaba la cultura de esa región, de ese país, y traía sus escritos. ¿Entre ellos, sabe cuál trajo? La Torah. Y ahí se hizo la traducción de la escritura del hebreo al griego, para que esté ahí en Alejandría. Que se llamó la Sextuaginta. ¿Conocían eso? Bueno, precisamente por eso. Entonces, hace poco escuché, ¿no? Que la compañía Google tiene ese mismo objetivo. Quiere tener en su base de datos toda la literatura del mundo. Todos los escritos, todos los libros que se hayan hecho en todo el mundo, ellos quieren tener en su biblioteca virtual. Bueno, la idea de ellos es que ya no se produzca más en ningún libro. Entonces, vamos a entrar en Google y ahí nos vamos a descargar. Ya, ya eso está funcionando. Si ustedes se fijan, entran en Google, a una vez que cuando buscan una palabra, aparece ya en un formato escrito en un libro. Le aparece hasta la hoja, la página, así ya aparece. Yo ya he visto, ¿no? Cuando buscan una palabra, te aparece que está en tales libros. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de esto? ¿Cuál sería el propósito? ¿Cuál sería el propósito de Alejandro Magno en ese tiempo? Tener el conocimiento mundial de todo. Recuerden que Grecia, su manera de conquistar el mundo era llegando a lo intelectual, a la mente de la persona. Así querían dominar parte de la fuerza. Por eso se dice que, por más que Roma, después cuando viene y conquista al imperio griego, no pudo conquistar la cultura griega. Al contrario, la cultura griega le conquistó a los romanos. Al final los romanos se adaptaron a la cultura griega. Porque la cultura griega era tan fuerte, era tan poderosa, que ellos militarmente lo sometieron a los griegos, pero culturalmente no podían. Bueno, ¿qué les parece? Seguimos actualmente casi igual. Eso era lo que ocurrió. Entonces, esa era esta ciudad, Alejandro. Bueno, ahí estaba este muchacho, Apolos, para volver a traer a lo que estaba hablando. Él era de esta ciudad, entonces, ya se imaginan por qué sería un hombre poderoso en la Escritura, viviendo en la ciudad donde hay toda clase de literaturas y conocimiento. Él también, siendo judío, era un judío, él tuvo la oportunidad de aprender directamente la Escritura ahí en ese lugar. Y él era, dice, que era un discípulo, por lo tanto, quiere decir que él había escuchado sobre Juan el Bautista y poco sobre Jesús. Por eso, cuando se encuentra con Priscila de Aquila, ellos le van a explicar más detalladamente la obra de Jesucristo. Vamos a ver lo que está diciendo aquí. Bueno, ya sabemos que era varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Recuerden que poderoso en la Escritura es, no solamente que sabe mucho, sino que la aplica. Donde él había llegado en este momento, está en la ciudad de Efeso. Está predicando en una sinagoga, es como un invitado especial. Y Priscila y Aquila son dos visitantes. Apolos está predicando, está haciendo como un seminario bíblico. Y acá lo interesante de esto que va a pasar después. Versículo 25 dice, Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y acá en la Biblia dice que había sido instruido en el camino del Señor. Cuando uno escucha automáticamente esta palabra, el camino del Señor, esta persona fue instruida en el camino del Señor, ¿qué se nos viene en la mente? ¿Cuál es el camino del Señor que le habían instruido? Y si dice que solamente conocía hasta el bautismo de Juan, quiere decir que él aprendió hasta cuando Juan estaba predicando, arrepentidos, arrepentidos, y volved, y regresen. Ya el hacha está puesto. Entonces, ¿cuál sería el camino del Señor en el cual él había sido instruido? Es donde se saca esta frase, el camino del Señor, la Torah, la Escritura. Por eso a la secta de Jesús se le llamó la secta del camino. Porque ellos, ¿a qué le inducían a la gente a regresar a lo escrito por Moisés? Y este término, el camino, estaba escrito en los términos de Moisés. Vamos a ver el Deuteronomio para confirmar esto. Deuteronomio, capítulo 5. Esto es después de que le vuelve a mencionar los mandamientos. Moisés le reitera, ¿no? Confirmación de la palabra, Deuteronomio, de Barín. Miren lo que dice el versículo 32, capítulo 5, versículo 32. Mirad, pues, que hagáis como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Esto es lo que Dios le está ordenando al pueblo. Que anden en todo el camino que el Señor le está dando. ¿Para qué? Para que vivan. ¿Se dan cuenta ustedes que el objetivo de la gente, todos los días, es vivir? Todo lo que hace es para vivir. O, ustedes ven que alguien trabaja para morir. Todo lo que hacemos es para vivir, vivir, vivir. Entonces, Dios dejó la manera que una persona pueda alargar su vida. O sea, más larga su vida en esta tierra. ¿Cuál era? Siguiendo los caminos que Él te ha dejado. ¿Y cuáles son esos caminos? Capítulo 6, versículo 1, dice, Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó, que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando tú, tu Hijo, el Hijo de tu Hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Y versículo 3, dice, Oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Oye, Israel, al Señor nuestro Dios, nuestro Dios uno es. Entonces, la manera de seguir el camino del Señor es escuchando su palabra, siguiendo su palabra. No hay otra manera. Si nosotros pensamos que hay otra cosa en el camino del Señor, nos equivocamos. Esto era lo que Apolo había sido instruido fervorosamente. Ahora, el resultado de que una persona sea instruida en el camino del Señor, ¿cuál es? Volvamos a hechos. ¿Cuál es el resultado de que sea una persona instruida en el camino del Señor? Dice que, él era, versículo 25, lo vamos a leer. Esta había sido instruida en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. ¿Qué es espíritu fervoroso? Cuando vos estás siendo instruido por el camino del Señor, por la Escritura, por la Palabra, tenés ese deseo de transmitir y de compartir y de demostrar. Y la Palabra dice así, y la vez pasada leí así, había sido la... Te sale, no sé, fervor. ¿No sabés? Tener un aire, espíritu es aire, ¿no? Un aire de sacar todas las cosas que Dios te está instruyendo. ¿Cuál es la prueba de que una persona no está siendo instruida en el camino del Señor? Nunca tiene ganas de hablar de la Palabra, ni de las cosas de Dios, ni de la Biblia, ni de nada. Porque no está siendo instruida en el camino del Señor. Entonces, prueba de que alguien es instruido en el camino del Señor es que con todo corazón toca texto, aún así la gente ni no le entiende. ¿De qué está hablando este? Entonces, en este momento él estaba con todo, sacando la Escritura, sacando acá, sacando allá. Eso era porque tenía espíritu fervoroso. Entonces, cuando ustedes empiezan a sacar, a ver, a compartir, quiere decir que han sido bien instruidos en el camino del Señor. Hablaba, dice, con espíritu fervoroso y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué significa esto? Bien detallado, bien específico. No como para confundirle a las personas, sino cuadraba todas las cosas que decía. Y si decía que conocía hasta el bautismo de Juan, solamente hasta el bautismo de Juan, ¿y qué es lo que Juan predicó? ¿Será que era importante lo que Juan estaba predicando? Por eso era tan, ¿cómo se puede decir?, tan especial la predicación de Apolos. Entonces, nosotros tenemos que saber qué es lo que predicó Juan. Vamos a ver San Lucas, generalmente, San Lucas, a ver qué predicó Juan. San Lucas capítulo 3, vamos a ver. O sea, podemos darnos cuenta que la misma manera que Juan estaba compartiendo la palabra, estaba compartiendo también Apolos. Si conocía el bautismo de Juan. San Lucas capítulo 3, fíjense desde el versículo 2, vamos a leer. San Lucas 3, 2. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. ¿Palabra de quién vino? Palabra de Dios. ¿Y qué es palabra de Dios? Lo que está escrito en la Biblia, en la Escritura, en los profetas, en los Salmos. Hijo de Zacarías en el desierto, y él fue, versículo 3, por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y si dice que Apolos estaba predicando el bautismo de Juan, atiendan muy bien que Juan estaba predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Y qué es la palabra predicar? Enseñar, anunciar, pregonar, transmitir, llamar al retorno. Eso es la palabra predicar. No solamente vengan acá, entren en el agua, bauticense, vengan acá. No, estaba dando una instrucción. Él estaba haciendo llamadas a las personas a que regresen a Israel, a que dejen de andar en el camino falso. A que vuelvan a las Escrituras, a la palabra de Dios. En el tiempo de Jesús, se habían ya levantado varias organizaciones, varias sectas, denominaciones se puede decir también, que ya se estaban apartando de la ley de Dios, de la Torah escrita. Que ya le habían, usaban la Torah, pero con sus agregados, con sus interpretaciones. Y había muchos grupos que ya ni siquiera respetaban lo que estaba escrito en la Torah. Por ejemplo, había un grupo que se llamaba los Herodianos. Ya su nombre dice todo. ¿A quiénes pertenecían? A la familia de Herodes. Imagínense, la familia de Herodes tenía su propia religión. Era una religión familiar. Entonces, todos estos sacerdotes y servidores que se llamaban Herodianos, estaban al servicio de la familia de Herodes. ¿Y cómo vivían, por cierto, la familia de Herodes? Corrompidamente. Hacían cosas corruptas. Asesinatos, crímenes. Pero cuando estos Herodianos le decían algo, no le decían nada. Pero ellos usaban también la escritura ahí a su antojo, a su manera. Por eso Juan Bautista fue que les reclamó a ellos. Les reclamó y les exhortó y al final fue recapitado por causa de eso. Sí, hoy en día existe mucha persona también que ha agarrado la palabra y ha hecho su propia religión familiar. Y tiene ahí toda la familia dirigiendo su congregación. Así se ha hecho. Eso es terrible. A su manera, a su antojo. Estaban también los fariseos, los saduceos, cada uno metiendo sus interpretaciones. Por eso Jesús discutió mucho con ellos acerca de las enseñanzas de hombres que ellos habían transmitido. Eso es lo que había ocurrido. Entonces, cuando aparece Juan Bautista predicando el bautismo, el arrepentimiento, quiere decir, dejen de andar con estas falsas interpretaciones y regresen al camino. Regresen a la Torah que Dios estableció. Entonces, tenían que hacer el bautismo que representa regresar al pueblo de Dios. Dejar el pasado, dejar las mentiras. Así como ellos cuando cruzaban al Mar Rojo, dejaron allá toda la idolatría, todo lo de Egipto, supuestamente, y tenían que cruzar para ir a una nueva vida, un nuevo rumbo que él esperaba con la palabra de Dios. Eso tenía que haber ocurrido. Entonces, cuando les predicaba que él anunciaba, ustedes deben volver a la Escritura. Y fíjense qué pasaba acá mientras compartía Juan. Seguimos en San Lucas, capítulo 2. Dice, y les predicaba el bautismo, versículo 3, ¿no? Del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, Vos del que claman el desierto, preparad el camino del Señor. Endereza sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte, y collado los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Estas son frases, se puede decir, abstractas, tratando de explicar que el corazón áspero va a quedar suave, el camino torcido va a volver a enderezar, todo se va a volver a solucionar, referente a su pueblo de Israel. Esto está escrito en el libro de Isaías, capítulo 40. El versículo 7, fíjense lo que la multitud pensaba, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, Oh, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a oír de la ira venidera? A ver, si yo estoy compartiendo en el desierto, y viene una multitud a mí, no tendría ganas de decirle, Ah, estoy agradecido por que ustedes han venido a mí, a esta multitud, estoy contento. Así no tendría ganas de decirle, Pero Juan, ¿cómo le dice? ¡Generación de víboras! ¿Quién nos enseñó a oír de la ira venidera? ¿Por qué? Porque muchas personas no tenían la intención de realmente arrepentirse, solamente querían, tipo un amuleto de buena suerte, tipo una bendición, como ahora va a venir el gran líder de la denominación mayoritaria, y todas las personas piensan en su venida, les va a traer bendición. Estoy convencido de que hasta muchos cristianos evangélicos van a estar en sus reuniones. Sí, hay muchos, porque igual es un hombre de Dios. Así piensan. Entonces las personas piensan que cuando un hombre habla muchas cosas de Dios, nos trae bendición. Cuando la bendición es volver a la Escritura. Cuando lo que Juan estaba queriendo hacerlo entender, yo no soy la bendición, yo no tengo bendición. La bendición es que regresen a la Palabra, a la Escritura. Hay uno más poderoso que yo. ¿Por qué le llamaba Juan más poderoso a Jesús? Porque Jesús es la Torah viviendo, el Verbo encarnado. Él es la Palabra viva. Por eso era más poderoso que él. ¿A qué se refería con más poderoso que yo? Él es la Palabra misma. Entonces teniéndole a Él, ustedes tienen la Palabra. Tienen que volver a la Palabra. Dios solo les prepara a usted el corazón. Así significa. Entonces las personas piensan que en el hombre van a traer bendición o en alguna actividad. Por eso él veía sus corazones. Le decía víboras. Porque las víboras, cuando se habla de fuego, ya empiezan a correr. El infierno va a llegar sobre ustedes. Arrepiéntanse. ¡Ay, tengo miedo! Las víboras corren. Las víboras. Por eso le hablaba así, ¿no? De esa manera. Terrible cuando. Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya entiende de qué estamos hablando. ¿Por qué Juan le hablaba así tan duro? Porque estaba viendo que en su vida no había frutos dignos de arrepentimiento. Y si arrepentimiento es regresar a la palabra, ¿qué serían los frutos? Sí, la vida. El cambio en la vida. No solamente andar jactándose diciendo yo soy hijo de Abraham, yo soy israelita, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. No, tiene que haber resultado en tu vida. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. No anden diciendo por ahí somos hijos de Dios, tenemos la palabra, tenemos la fe, pero están viviendo una vida totalmente diferente a lo que Dios quiere. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Así está hablando. ¿Cuánto? Y no digan somos ya escogidos por Dios. Porque Dios puede levantar de estas piedras para su descendencia. Y lo más duro. Versículo 9. Y también, ya también el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Acá árbol, ¿a qué está representando? A la persona. A los israelitas. Y dice que el juicio para el hombre ya está preparado. Dice, ya está viniendo. Pero todavía no era el momento del juicio. Pero ya está viniendo. ¿Por qué? Porque Jesús ahora venía para salvar. Pero la palabra que iba a hablar, que iba a hacer en el posterior tiempo, iba a juzgar. Por eso digo, yo no he venido a juzgar en este tiempo. Eso quiere decir que, bueno, como Jesús nos vino a juzgar, voy a andar como quiero, voy a hacer lo que quiero. ¿Será por eso? No, he venido a salvar. ¿Cómo ha venido a salvar? Nos ha traído el camino, el camino del Señor, que es la palabra. Entonces, ya está preparado el hacha. La persona que va a manifestar un corazón opuesto a la palabra será cortado. Como ocurrió en el tiempo de los israelitas. ¿Quiénes eran cortados del pueblo en el tiempo de los israelitas? ¿Quiénes eran cortados? ¿Se acuerdan quiénes eran cortados? Vamos a ver ese texto. Después volvemos aquí en San Juan, porque tengo que terminar. Números. Números. El número capítulo 15. Miren lo que dice el número capítulo 15, versículo 30. Números 15, 30. Más la persona que hiciere algo con soberbia, así es natural, como el extranjero ultraja al Señor, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Si hiciera una cosa, ¿con qué dice? Con soberbia. Cuando orgullosamente se opone la palabra. No, no quiero. No me gusta. Por eso hay que tener cuidado. Y si es posible, aunque no quería, no te gustaba, tener un corazón humilde, de decir, la verdad no me sentía bien. Mejor, no ser soberbio, decir, no, no quiero, no quería irme, no quería escuchar. Mejor, no, 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 no digamos, no quiero ser hipócrita, voy a decir la verdad. No, mejor humillemos el corazón, realmente estaba mal, realmente me sentía mal. Hay que humillarse un poco, porque la soberbia es algo que Dios no va a perdonar según este texto. Según este texto. Es mejor reconocer mi debilidad realmente. Pero hay muchas personas que, por el famoso dicho, no, yo no quiero ser hipócrita, te voy a decir la verdad. En tu cara te voy a decir la verdad. No, ese se llama soberbia, no es no ser hipócrita. Entiendo, por eso, importante este tema, ¿no? Más la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural, como el extranjero, acá no hay judío ni argentino, dos por igual, ultraja al Señor, esa persona será cortada del medio de su pueblo. Y fíjense por qué. Por cuanto tuvo en poco la dabar, la palabra del Señor. Tuvo en poco eso. Por esa razón. Y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada de esa persona, su iniquidad caerá sobre él. Así está escrito en el libro de Moisés. Y recuerden que dijo Jesús, que si creyeras a Moisés, me creeríais a mí. Y si no creerías en sus escritos, tampoco creeríais en mi palabra. Ahí entendemos, porque Jesús dijo, yo no he venido a juzgar, yo he venido a salvar. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día posterior. Pero, claro, si él te trajo el camino para sacarte de la perdición, y vos fuiste soberbio y rechazaste, entonces esa palabra te va a juzgar. ¿Cómo está escrito aquí? Estábamos en San Lucas, ¿no? Que fuéramos a ir a hechos. Bueno, continuando, San Lucas dice, y ya también el hacha está puesta, a la raíz de todo árbol, Lucas capítulo 3, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y fíjense, Juan, ¿qué le dice? Y él respondiendo le dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y dieron también unos publicanos, para ser bautizados, ¿por qué le habla esta cosa, Juan, a ellos? Porque la realidad del pueblo, en ese tiempo, es que había tanto odio, tanto ya menosprecio, hacia la gente más necesitada, que a la gente no le importaba más nadie. La sociedad actual de hoy. No le importaba que se muera, que me importa. Cada uno pensaba, para sí mismo. Y eso no era el principio de la Biblia. No era lo que Dios quería, para su pueblo. No era el objetivo que tenía. Después, versículo 12, vinieron también unos publicanos, para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y ya estos publicanos, entendían que ellos estaban robando, y engañando. ¿Dónde se prohíbe robar, y engañar? En la ley de Dios. Pero están viniendo también, para ser bautizados, y le preguntan, ¿qué haremos? Son medio raros, ¿no? Tienen que saber, lo que tienen que hacer. Pero ellos se sienten, sienten conscientes, de que ya hemos pecado, ya sé. ¿Será que hay solución para nosotros? ¿Hay esperanza? Claro que hay, porque la misma Torah, la misma ley de Moisés, dice que si la persona se arrepiente, y vuelve a la palabra, Dios va a tener de él misericordia. Y precisamente, Juan el Bautista venía a presentarle, al quien iba a tener de ellos misericordia, que era Jesús. ¿Qué le dice, versículo 13? Él les dijo, no hay si hay más de lo que está ordenado, o sea, no, no roben. También le preguntaba a unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni que alumnieis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, y preguntándose, todos en sus corazones, si acaso, Juan sería el Cristo, el ungido, respondió Juan diciendo, a todos, yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso, que yo. Y acá otra vez, ¿qué significará poderoso? Si dijimos que Apolo era poderoso en la Escritura, no porque tenía mucho conocimiento, sino porque lo aplicaba, cuando Juan dice que viene uno más poderoso que yo, quiere decir que, va a manifestar más cosas, que Juan. Va a hacer más cosas que Juan no hace. Va a mostrar realmente el poder completo de la Escritura. Y en eso está incluido que, iba a dar vista a los ciegos, sanar los cojos, hacer cosas milagrosas, pero que ya estaban en la Escritura. Que eso iba a ser la prueba de que le iba a reconocer, que este era el ungido, porque iba a manifestar poder. Por eso le está hablando así. Que yo, que no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y al versículo 18 dice, con estas muchas otras exhortaciones, anunciaba la beforá al pueblo. ¿Qué es beforá? Las buenas nuevas. El Evangelio. ¿Y qué es eso? La restauración. Entonces, Juan Bautista estaba anunciando la restauración al pueblo. El retorno de su pueblo Israel a las leyes antiguas que habían dejado, abandonados. Ese era el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que Apolo está haciendo ahora allá en Hechos, en Efeso? ¿Qué está haciendo ahora? La misma cosa. Me imagino a Apolo diciendo, regresen a su pueblo, regresen a la palabra. Regresen. Las mismas cosas hablando. Con elocuencia, con exactitud, con profundidad en la Escritura, con muchas ganas de que el pueblo retorne a la verdad. Y por eso, volvamos a Hechos, capítulo 18. ¿Qué pasa aquí? Entonces, sólo conocía hasta el bautismo de Juan, versículo 26, y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y esto es importante saber. Si Apolos estaba predicando hasta el bautismo de Juan, podemos entender que él netamente hablaba de estas cosas que Juan estaba predicando. ¿Cuál sería el camino más exactamente? ¿Cuál sería lo más exactamente? ¿Qué sería lo que Pablo le enseñó ya a Priscila y Aquila, que Apolos todavía no había conocido muy bien? ¿Cuál sería? La vivencia que Jesús tuvo. Los hechos de Jesús. Las obras de Jesús. Los milagros de Jesús. Lo que Jesús dijo. Ese es para aclararle más exactamente. No significa que muchos dicen, Apolos no sabía nada. ¿Será que Apolos no sabía nada? Sabía todo. Pero lo que faltaba que él le confirme es que todo lo que vos estás predicando se cumplió en Jesús. Eso no me va a faltar. Ese pequeño punto. Pequeño, gran punto. Entonces, imagínense, está en una congregación. Dos personas ahí como invitados. Están escuchándole. Por lo visto, este predicador tiene deseo de explicar la palabra. Entonces, ellos le vienen a un pensamiento. Vamos a explicarle. Le falta hablar del Mesías que ya vino, de Jesús, toda la obra que hizo. Y termina el culto y le pasan, le llevan a un lado. Señor Apolos, queremos compartir con usted. Un poquito, si se puede. Claro que sí, siéntense. ¿Cómo no? Él es expositorio. Bueno, hemos oído su explicación, está muy buena, pero una cosita le falta. Le falta conocer al Mesías, al ungido. Al que Juan Bautista había presentado. Y empezaron seguro a explicarle todo lo que Pablo le había predicado. Todo lo referente a la vivencia de Jesús. Y claro, para vos, compartirle a alguien sobre Jesús. No le decís Jesús es maravilloso. No, le mostraba por la Escritura. Recuerden cómo Pablo demostraba que Jesús era el Cristo. Por las Escrituras, dice. Entonces me imagino a Priscila de aquí, la viéndole ahí aquí, y ahí acá. Y después explicándole que todo esto fue hecho en Jesús. Esto, actualmente, en cualquier congregación, es tomado como una falta de respeto. Que unos oyentes le inviten al predicador después de terminar el culto y le aclaren algunos puntos. El predicador siempre se siente ofendido en algunos ámbitos cristianos. Pero no debería ser así. Nosotros deberíamos como predicador estar preparados para que la persona alguna vez se cuestione o le parezca medio raro o nos agregue algo más. ¿Deberíamos estar preparados o no? ¿O no? No, 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 no. Yo soy el predicador y lo que yo digo es la verdad. ¿Así tiene que ser? Entonces, claro que no, claro que no. Entonces imagínense, un hombre que viene de Alejandría. En ese tiempo es lo más intelectual del mundo. Siendo ahí completado por dos parejas de Corinto de Efesio. Pero, ¿qué hace que esta persona acepte el consejo de Priscila de Aquila? Precisamente tiene el corazón humilde, sencillo. Un predicador, si no tiene ese corazón, por más doctrina y teoría que tenga, no sirve delante de ellos. No sirve. Si no puede sentarse también a escucharle a otro. Si no puede sentarse a recapacitar también. Tal vez me falta un poco más. Tenemos que estar preparados para algunas veces, como se puede decir, probar nuestra fe. También, a una vez, debatir nuestra fe. Y a una vez, aumentar nuestra fe. Algo más me faltaba, Dios. A esta parte yo no creía, a esta parte no estaba. No tenemos que estar con el corazón de, no, yo ya estoy convencido de todo. Ya entendí el principio y el fin de toda la voluntad de Dios. La mente de Dios dice que es infinita, ¿sí o no? Los proyectos de Dios son infinitos. ¿Nuestro cerebro? ¿Qué el poder de Dios, toda la grandeza de Dios, ustedes creen que puede caer en nuestra cabeza? Apenas una vez le entendemos a nuestra esposa eso. Apenas no le vamos a entender todo. O a nuestro hijo, a nuestro jefe. Apenas no le vamos a entender todo a Dios. ¿Cómo vamos a creer que ya conocemos todas las cosas de Dios? Muy difícil. Por eso, la actitud que tuvo Apolos, es una actitud realmente de ejemplo. Para cualquier hermano cristiano, etcétera, etcétera. Amén. Bueno, quiero ver un texto de la Biblia. Corintios. Primer libro de Corintios. Primero capítulo 4. Lo que el apóstol Pablo mencionaba sobre Apolos. Primero de Corintios, capítulo 4. Miren lo que el apóstol Pablo hablaba. Primero de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Fíjense cómo habla Pablo. Hasta que venga el Señor, el cual, ¿qué dice ahí? Aclarará también lo oculto de las tinieblas. Alguien va a venir a aclarar lo oculto de las tinieblas. Muchas cosas que no entendemos, que no captamos, no vamos a directamente juzgar. Ustedes están equivocados, ustedes son satánicos, ustedes no conocen la verdad. No vamos a decir así directamente. No tengamos esa mentalidad de juzgar. Porque va a venir alguien que va a aclarar. Quiere decir que nosotros no entendemos todas las cosas todavía. No podemos realmente calificarle a alguien como ya enemigo de Dios ni culpable. No sabemos. Recuerden cómo Ananía le calificaba a Pablo. Este es enemigo tuyo. Este ha venido a hacer muchos males. Todavía no entendía la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros estábamos en esa posición. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. O sea que por causa de uno, os embanescáis unos contra otros. Ellos han sido prueba y ejemplo de estas cosas que le está hablando. Nosotros hemos sido prueba y ejemplo de las cosas que le estamos hablando. No vayan a tener más ideas de lo que está escrito. No vayan a cargar más cosas de lo que ya está escrito. Y esto era común. Recuerden que había un grupo de los judíos que se llamaban los gnósticos. ¿Escucharon a ese grupo? En el grupo, ellos creían, aparte de la Escritura, hay más cosas. Hay, por ejemplo, visiones. Aunque esas cosas aparecían, pero ellos le daban mucho valor a esto. Más que la Escritura. Pablo quería que ellos se enfoquen netamente en la Escritura. Aunque Pablo tuvo muchas visiones, muchas presentaciones. Pero que él decía, esto yo no uso para gloriarme. Yo uso solo la palabra. Me enfoco en la palabra. Esto es lo que Apolos y yo le hemos manifestado a ustedes. que confíen en la Escritura. Capítulo 8 de Corintios. Capítulo 8. Fíjense lo que dice. Capítulo 8 del libro de Corintios. Versículo 2. 8, 2. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. Como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo. Si alguno se imagina que sabe algo. Si alguien dice, yo sé luego. Yo ya sé luego. Según la respuesta del apóstol Pablo, no sabe nada. Es duro esto, ¿no? Porque muchas veces yo digo, no, yo ya sé luego de estas cosas. Alguien te ha explicado, no, yo ya sé luego de estas cosas. Entonces, Pablo dice, esta persona que responde, que piensa que ya sabe, realmente no sabe. No sabe nada. Nosotros a medida que conocemos más la Escritura, a medida que estudiamos más, más nos damos cuenta que había sido, me falta mucho. Había sido muy poca cosa yo conociera. Pero eso la gente piensa al revés. Piensa que ya por años de estar estudiando, leyendo, ya está completo eso. No. El que realmente estudió mucho la Palabra se va a dar cuenta, demasiado muchas cosas me faltaban. Había sido. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Y qué es amar a Dios? ¿Cómo se le ama a Dios? Sí, guardando su... Si me amas, guarda mis mandamientos. El primer mandamiento, uno de los mandamientos más principales, es que ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza. ¿Cómo puede hacer eso? Guardando su mandamiento, guardando su Palabra. Entonces, la persona que dice, yo conozco todo, pero no guarda su mandamiento, ¿cómo puede decir que conoce algo? ¿Cómo puede decir que sabe algo? Esto ocurría con los corintios. ¿En qué manera ellos se sentían que sabían todo? Porque ellos tenían los dones. Tenían los dones de lengua, profecía, teoría, literatura, conocimiento. ¿Pero en qué Pablo notó que ellos no saben nada? ¿En qué parte les notó que no saben nada? En su trato. En la manera que se comportaban entre ellos. Había entre ellos odio, rencor. No le interesaba uno por otro. No estaban pendientes. No, no, no. Entonces, ustedes no saben nada. Hablan de balde. No entienden todavía nada. Qué duro para que Pablo le diga así. Todavía no conocen. Recuerden que los corintios se peleaban. Yo creo en fulano. Yo creo en mengano. Empezaban a crear ídolos por los hombres. Una de las características para que el hombre empiece a tener rivalidad es que empieza a idolatrarle a un hombre. A este, a este. No es porque le interesa escuchar. Recuerden que ahí le pusieron hasta a Apolo también. A Apolo. Algunos dicen que son de Apolo. No, Apolo predica mejor que Pablo. Algunos no. Y ahí le dicen. Apolo nunca le ha hablado sobre él. Le ha hablado como yo le he hablado también. Sobre lo que está escrito. No le pongan el nombre de Apolo porque le están haciendo falso. Por eso hay una parte donde Pablo le dice a Apolo para irse a Corintio. Y él no quiere irse. No, no quiere irse. Pero dice que se va a ir después. Ahora no quiere irse. Está un poco resentido con usted. Porque le han hecho ídolo. Le han hecho como un dios. Y eso él no quería. Hay una parte, no me acuerdo dónde, pero está por ahí escrito. Bueno, volvamos a hechos. Entonces, comenzó a hablar, versículo 26, con de nuevo, en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron la parte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y ya entendemos que más exactamente el camino de Dios es la vivencia de Jesús. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Fíjense que esta acción de Apolos, de aceptar el consejo de Priscila y Aquila, de escucharle su enseñanza, ¿le bajó de nivel o le aumentó el nivel? A un mentón. Ya, él ya era muy útil para el Evangelio, para la Palabra de Dios. Y Pablo le consideró un gran colaborador a este señor Apolos. Hermano, una persona que se encierra en sí mismo, que se cree, yo sé todo, siempre se queda solito. Solito, solito en su doctrina, solito en su teoría. Uno tiene que estar dispuesto también a una vez querer aprender de otra persona. Tiene que estar dispuesto también a querer compartir, tener comunión, no quedarse solo en su opinión. Y por eso Apolos podía llegar a diferentes lugares, podía ser utilizado por las demás personas. Otra cosa, uno tiene que tener, como habíamos compartido en la pasada, el deseo de compartir con las demás personas. ¿Por qué será que no tenemos tanto ese corazón de aislarnos, de mantenernos cada uno así lejos, muchas veces? Separados, parece que mientras más lejos mejor. Lo que nos tiene que unir es saber que estamos caminando hacia una verdad absoluta. Hay muchas personas en el pasado que arriesgaron su vida para reunirse. ¿Qué les parece? ¿Por qué arriesgaron su vida para reunirse? ¿Acaso no podían quedarse en su casa nomás descansando tranquilamente? ¿Por qué quisieron salir de su casa? ¿Por qué quisieron llegar a un lugar y compartir? Porque esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que cada uno se meta ahí en su oficina y ahí esté con sus estudios todos los días. Esa no es la voluntad de Dios, aunque es importante. Pues Apolo podía quedarse en Alejandría y ser un gran doctor en teoría, en teología, pero él tuvo un deseo de ir y transmitir esto. Y una de las maneras de que uno puede demostrar que tiene fruto digno de arrepentimiento es querer compartir, comunicarse, juntarse, reunirse. Por eso Dios nos manda. Séptimo día. No solamente, como hoy me decía un niño, descansar. Hoy es el séptimo día, tengo que descansar. Lo mismo temprano, ¿no? Compartir. Descansar es despejarse un poco de todo lo que a la semana nos ha cargado, ¿no? El trabajo, aquí el trabajo, allá las cosas. Y empezar a descansar mi mente, quiere decir, agregar las cosas, meter la palabra de Dios. Ese es el milenio, ¿no? El milenio que se acaba el tiempo del hombre, la afán del hombre, el trabajo del hombre y comienza el tiempo de Dios. Ese es el paraíso, el lugar de reposo. Y si nosotros cada viernes a la noche estamos recordando ese día de reposo, quiere decir que Dios quiere que le gusta esta comunión, le gusta esta unión. ¿Dónde fue que Apolo estaba compartiendo esta palabra hasta Juan? ¿Dónde fue? En una sinagoga, en día de reposo. ¿Dónde fue que él entendió que a Dios le faltaban muchas cosas? En una sinagoga, en un día de reposo. ¿Dónde fue que su corazón se amplió hacia la palabra? En una sinagoga, en un día de reposo. Entonces, cuando las personas no consideran la sinagoga, sinagoga simplemente quiere decir lugar de reunión, lugar de reunión, en día de reposo, ¿cómo Dios va a empezar a funcionar y hacer que su vida sea útil para los demás? Como dice acá. Versículo 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras, y ahora que demostraba, que Jesús era el Cristo. Ahora no solo predicaba hasta Juan el Bautista. Jesús es el ungido. Y recuerden otra vez, para ir terminando esta frase, que cuando vos decís que Jesús es el ungido, quiere decir que vos estás reconociendo que Él es el que la Escritura habla, que va a reinar en Jerusalén por la eternidad. Eso es lo que vos estás diciendo. Si esto no entendiste, vos estabas hablando de un falso ungido. Eso es lo que la Escritura menciona, que va a ser ungido, que va a reinar desde su trono celestial. Y con sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? Los que han confiado en Él. Los que le han seguido. Los que han oído su verdad, su palabra. Los que han aceptado su sacrificio, son sus escogidos. O sea, los que tienen el testimonio de Jesús, y la verdad, dice. Así está. La verdad, ¿cuál es? La Escritura, la palabra. Y el testimonio de Jesús, ¿cuál es? Su vivencia, su acción, su obra. Esto hacía Apolos. Ya sin temor, compartía, hablaba, explicaba. No, no, es así, es así, aquí está escrito. Miren aquí, les demostraba a los judíos. ¿Quién le dio esta seguridad, esta confianza? ¿Quién le dio? Prisipi Aquila. Dos parejas que estaban un día, con un día de reposo, aprendiendo la palabra. Con este texto quiero terminar. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Dice, Pablo le escribe a su fiel discípulo Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que has, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. El joven Timoteo, ¿desde cuándo sabía las sagradas escrituras? Desde la niñez. Entonces, esta es una prueba de que los niños tienen que saber las sagradas escrituras. Tienen que conocer, tienen que estudiar. Pablo está reconociéndole. Tú desde niño estudiabas las escrituras. ¿Por qué los niños hoy en día no quieren estudiar, no quieren saber nada? ¿Qué pasó? Y bueno, ellos no quieren saber nada. No. Los padres tienen que pensar. Por eso son sus padres. Los padres tienen que ver, ¿por qué mi hijo no quiere saber la sagrada escritura? Y recuerden, si vamos a profundizar más en Timoteo, ¿quién le instruyó a él? ¿Él solo se instruyó? Dice que es su abuela y después su mamá. A pesar de ser hijo de un griego, pero al final su abuela le instruía en la sagrada escritura y después su mamá también. Después, ¿qué hacen las escrituras en la vida de un niño? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Sabio para la salvación. La salvación es el rescate de este mundo al mundo de Dios. A las cosas de Dios. ¿Qué es lo que puede hacer que vos estés preparado para un día estar en el mundo de Dios, en las cosas de Dios? Las escrituras. Las que estás aprendiendo de tu niñez. Por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura. No todo pensamiento de hombre. No todo pensamiento humano. Esto es importante. Cuando yo quiero guiarle a alguien, tengo que guiarle con la escritura para un propósito. Según esto, para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Significa mi intención es prepararla a esta persona para que sea una persona capacitada. Delante de Dios. Si para eso no voy a usar la escritura, mejor no uso. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, preparado. ¿Para qué dice ahí? Para toda buena obra. Entonces el propósito por el cual estamos aprendiendo la palabra es ser muy sabio. Tener a saberlo todo. O ser una persona que puede hacer buenas obras delante de Dios. ¿Cuál es el propósito? Eso es para que sea para buenas obras. Que es buena obra. Las obras se manifiestan cuando la escritura está en la vida de la persona. Eso es. No estamos entonces queriendo hacer solamente un grupo de personas que se instruye todo el día y vive peor que antes. Esto no es la obra de Dios. Pablo estaba hablando así. Con esto terminamos esta parte. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Hecho de los Apóstoles. Para cualquier consulta sobre el tema que hemos tratado hoy, comuníquese con nosotros al 0981-6046-77. Bendiciones y hasta pronto. ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los tesores de Mosuel? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como este? Gracias por ver el video